Persisten los obstáculos en el Congreso estadounidense para elevar el tope de la deuda de ese país, mientras la Casa Blanca asegura que aún hay tiempo para decidir y no caer en mora por el amplio déficit que atraviesa la economía estadounidense. Todavía hay tiempo. Si todos los involucrados se comprometen con la situación y logran entender la trascendencia de esto, ya sabemos que hay que tomar acciones para no llegar al 2 de agosto. Es el plazo aproximado para caer en mora. Entonces las negociaciones se dirigirán hacia esos plazos y se moverán en ese sentido.